Buenas tardes, bienvenidas, bienvenido a todos acá. La idea, como decía Carolina en esta presentación, es justamente que nosotros podamos interiorizarnos un poco con la herramienta que es Excel. Fíjese que algo que me llama mucho la atención a mí es que el Excel es una, y entendamos una cosa, o sea, quizás hay muchas cosas que alguien plantea por ahí, oye, yo podría, ¿por qué estoy en una charla como esta? Si en realidad podría estar viendo algún tipo de tutorial de YouTube con respecto a Excel. Y no es tanto eso, porque ahí yo tenía también un poco la dicotomía entre decir, a ver, bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Traigo algo preparado o empiezo a armar algo en blanco? Y la verdad es que preferí empezar a armar algo en blanco, ¿por qué? Porque me imagino que cada uno, cada una de ustedes tiene distintas necesidades de información. Pero si bien es cierto que cada persona de ustedes tiene distintas necesidades de información, cada quien también tiene algunos puntos en común con respecto a cómo manejar su negocio. Ahora, ¿cuáles son? Yo quiero que ustedes me vayan diciendo un poco también, porque yo quiero que me ayude un poco. ¿Cuáles son sus principales necesidades de información? Fíjese que, oye, ahora, perdón, otra cosa, si necesitan interrumpir vía micrófono, yo no tengo ningún problema. Lo que sí, siempre que encienden el micrófono, termino la pregunta. Pregunta después, por favor, para que me de las casas, ¿no es cierto? Todo el ruido ambiente que se puede generar. Por si acaso, si usted me ve mirando hacia un lado o hacia otro, para que no me cause curiosidad, porque yo trabajo con dos pantallas. Tengo una pantalla a un lado y tengo mi computadora frente. Entonces, no es que esté mirando, no es que me esté distrayendo con nada de lo que está aquí en la casa. Entonces, como les digo, cada quien tiene distintas necesidades de información, pero cada quien de ustedes también confluye. Por decirlo así, cada quien de ustedes tiene intersecciones. Yo creo que todos ustedes, todos ustedes tienen ciertas intersecciones en su necesidad de información. Entonces, me gustaría, por ejemplo, saber cuáles son las necesidades de información principales que tienen ustedes. Mire, ¿qué es lo que ustedes, y ahí yo quiero acercar también, o sea, ¿qué es lo que buscamos nosotros al manejar una herramienta como esa? Si usted quiere decir que una herramienta como esa tiene una potencialidad gigantesca, incluso yo siempre he hecho, de hecho a mí en otras universidades, por ejemplo, me toca hacer algunas veces cursos de ese, claro, obviamente, quizá a un nivel más avanzado, ¿no es cierto? Un nivel más, a veces intermedio, a veces avanzado, ¿no es cierto? Pero yo en todos los casos les digo a las personas, digo, mira, no es que, yo no vengo acá a enseñar cómo usar Excel. O yo lo que pretendo es enseñarles a cómo gestionar su información en una planilla de Excel. Eso es lo importante, eso es lo que ustedes, o eso es lo que nosotros, en realidad, me incluyo, de hecho también, si de a poco soy un gran experto en la herramienta. O sea, bueno, claro, tengo ciertos conscientes que suerte, ¿no? Pero yo en realidad, personalmente, y esto es una vaina muy personal, considero el Excel casi como ser humano. Bueno, siempre nosotros hemos escuchado que el cerebro humano tiene una cierta potencialidad y nosotros ocupamos que un 5, un 10% de esa potencialidad, bueno, con el Excel pasa exactamente lo mismo. Yo nunca voy a ocupar toda la potencialidad que tiene el Excel porque la necesidad de información que tenemos unos u otros son distintas. Entonces, creo yo, quizás, poder hablar por bastante gente. ¿Cuál es la necesidad de información que nosotros tenemos acá? ¿Cuánto es lo que yo estoy ganando por producto? ¿Cuánto es lo que yo tengo que pagar de IVA, por ejemplo? ¿Qué estás haciendo también, Ford? ¿Cuánto, perdón, cuánto es lo que yo quiero marginar por producto? ¿Cuánto es lo que yo gano de IVA, por ejemplo? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar de IVA? Eso yo creo que son las principales necesidades de, a mí me gustaría aprender a hacer un flujo de caja, perfecto. Podemos hacer un flujo de caja sin ningún problema. O sea, ¿cómo yo puedo manejar un presupuesto dentro de este Excel? Y fíjense que, perdón, ¿quién me dijo por ahí lo de flujo de caja? Lo que me pareció muy interesante eso. Yo, profe, Anila. Ya, una cosa, perdón. Anila, mira, una cosa. No me digan profesor, por favor. Yo no soy profesor de ustedes, así que díganme la narra o nada más que eso. Mira, eso es algo súper interesante lo que acaba de decir aquí, Anila. Porque incluso algo que pudiera parecer tan simple como un flujo de caja, créanme que es una herramienta extremadamente potente a nivel de planificación. Por ejemplo, miren, de hecho es más, yo me hago flujos de caja. ¿Para qué? Para mi casa. Y digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo necesito saber para poder efectuar un flujo de caja? Y partamos por ahí, partamos por un flujo de caja, exactamente. Partamos por un flujo de caja. ¿Qué es lo que yo requiero saber, por ejemplo, para hacer un flujo de caja? Necesito saber cuánto van a ser mis ingresos. Necesito saber cuánto van a ser mis egresos. Y eso, finalmente, es lo que me va a generar a mí con cuánto yo me quedo, o con cuánto yo puedo disponer para el mes siguiente. Quizá yo pueda saber también ahí cuánto es lo que yo puedo ganar. Fíjense que, por ejemplo, en alguna empresa nosotros podemos decir, oye, mira, ¿sabes qué? Yo puedo hacer un flujo de caja y tener muchos elementos. Claro, y tener políticas de cobro, políticas de pago. Pero, por supuesto, en emprendimiento, principalmente, se trabaja casi siempre al día a día. O sea, nosotros vendemos, o sea, yo creo que la mayoría de ustedes vende al contado, ¿no es cierto? Y además también paga al contado. Por lo tanto, el flujo de caja va a ser una herramienta súper, súper potente para tener una correcta planificación mensual de lo que ustedes van a llevar aquí. Entonces, por ejemplo, y aquí voy a empezar a compartir la pantalla, para que tenga una... Fíjeme... Aquí está. Oye, por si acaso, esto, este archivo yo después se lo puedo compartir, se lo puedo compartir a través de Carolina y la empresa que lo tenga, para que lo tenga cada uno. Déjenme ver, aquí sí. ¿Cómo? Hola, Leonardo, ¿te puedo hacer un comentario? Sí. Cuéntame. Bueno, mis expectativas para esta capacitación, por ejemplo, a través de Excel, ¿cómo voy a poder sacar los costos precisos de un producto? ¿Cómo voy a escribirlo? Segundo, ¿cómo voy a poder sacar el precio exacto? Yo voy a producir un producto con una herramienta Excel. Y lo segundo es, ¿cómo hacer un control alimentario y un control de stock con una herramienta Excel? Esas son mis expectativas. Gracias, Leonardo. Ya, buenísimo. También lo podemos hacer, de hecho. También lo podemos hacer. Entonces, partamos con un flujo de caja. A ver, ahí estoy compartiendo... Déjenme... Ahí deberíamos estar viendo el Excel, ¿no? ¿Sí? ¿Están viendo el Excel? A ver, mi primera pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que necesitamos conocer nosotros para poder hacer un flujo de caja? Partamos de ahí. Primero, yo lo que necesito es saber, y aquí podemos, acá, ingresos y egresos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, miren, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo... Puedo primero enlistar mis ingresos, ¿no? Y luego de eso, voy a listar mis ingresos. Ahora, hagámoslo, por ejemplo, de forma mensual. Yo puedo decir, mira, enero, febrero... Aquí, aquí el Excel tiene algunas bondades que son bastante simpáticas, ¿no? Y es que yo puedo, por ejemplo... Alguien diría, oye, bueno, tengo que escribir todos los meses de aquí hasta diciembre. De hecho, bueno, una de las cosas que yo puedo hacer es tomarlo de enero y febrero. Lo pincho aquí en la esquina inferior. Y lo extiendo, ¿no es cierto? Y me voy a todo el resto de los meses. Y así no tenemos que escribir todo. Pero aquí tengo algunas limitaciones con respecto a la cárcel. Entonces, para poder saber cuáles son mis ingresos, nosotros tenemos... Ahora, yo prefiero hacerlo de forma mensual. ¿Por qué? Porque hay ciertas obligaciones, ¿no es cierto? Que nosotros incurrimos que son de forma mensual. Por ejemplo, ¿cuál es la principal obligación en la que ustedes tienen que incurrir de manera mensual? La principal obligación que ustedes tienen que incurrir es que se pago el IVA. Exactamente. Entonces, pero ojo con una cosa. Que el pago del IVA, y ahí también tenemos que tener mucho cuidado con respecto a eso. El pago del IVA siempre se hace un mes después. O sea, perdón, no es un mes después. No sé siquiera que es al mes siguiente del cual se declara. Vale decir, yo en el mes de febrero, por ejemplo, voy a estar pagando el IVA del mes de enero. En el mes de marzo, voy a estar pagando el IVA del mes de febrero. Estoy así, etcétera. Entonces, ahora, eso no significa que ustedes no puedan, por ejemplo, descontarlo en el mismo mes de enero. También sería una forma ordenada, ¿no es cierto? Es como decir, ¿sabes qué? Mira, voy a tomar este monto y me lo voy a guardar en el bolsillo, ¿no es cierto? Hay algunas cosas, quizá aquí voy a estar haciendo algún tipo de adelanto con respecto a algunos temas que se van a dar después. Pero hay algunas cosas que yo al menos, y esto yo lo he conversado con otra gente, incluso lo he conversado con gente de la Tesorería General de la República, que yo no recomiendo hacer. Y una de esas cosas es el famoso IVA postergado. No sé si han escuchado un poco de eso. Yo creo, y esto es una opinión muy personal, que el IVA postergado es una especie de salvavidas de plomo. ¿Por qué? Porque yo, o sea, claro, da cierta movilidad a pequeñas empresas que puedan, por ejemplo, ir juntando mayor liquidez, pero al fin y al cabo se transforma en una deuda que se va acumulando en el tiempo. Entonces, no lo recomiendo yo mucho al respecto de eso. Entonces, por ejemplo, si uno dice, bueno, haga un flujo de caja, perfecto. ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cómo yo voy a saber cuáles son mis ingresos? Mis ingresos yo los tengo dados por las ventas. ¿Sí? Ahora, cuidado con una cosa también acá, porque esto es otro tema de mi. Mira, yo, por ejemplo, muchas veces estudiantes míos han dicho, profesor, ¿saben que estamos haciendo un análisis de cuánto margina una persona por la venta de un producto? Perfecto, el que sabe que mi tía lo compró a 2.000, pero resulta que lo compró a 1.500, entonces está ganando 500 por el producto. Perdón, era menos, perdón. Entonces, está ganando 500 por el producto. ¿Es eso así? ¿Es eso real? ¿Es eso real? No. ¿Y por qué no? Porque este precio al cual la persona vende algo, y este precio al cual la persona compra algo, tiene el IVA incluido. ¿No es cierto? Entonces, no es cierto lo que yo realmente estoy ganando. Cuando nosotros, por ejemplo, y aquí hay un tema que ustedes tienen que tener súper, súper, súper claro. Mira, voy a, voy a, no me gusta mucho esta herramienta en particular, pero la voy a usar igual porque yo creo que es. Cuando nosotros, para escribir un poco más, con más libertad acá. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un precio de venta, nosotros sabemos que yo al público, yo sé que yo al público, le voy a vender un producto en cierta cantidad de dinero. ¿No es cierto? Pero esa cierta cantidad de dinero no es toda para mí, porque hay una parte que tiene incluido el IVA. ¿No es cierto? Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros trabajamos, por el precio de un producto, hablamos de que yo lo vendo a un monto bruto, a un valor bruto. Y el valor bruto significa que ese producto tiene un IVA incluido. Entonces, ese valor bruto, ese monto bruto, va a ser igual al monto neto que tiene el producto, monto neto sería el valor sin IVA, y eso por 1,19. ¿Cierto? Cuando yo multiplico algo por 1,19, estoy diciendo que ese algo tiene un IVA incluido. ¿Cierto? Por lo tanto, por lo tanto, si yo quiero determinar el monto neto de un producto, o sea, voy a hacerlo aquí al revés, me voy a devolver en la ecuación, por decirlo así. Oye, perdón, si está parpadeando el Excel, eso debe ser algún tipo de distorsión con respecto a la aplicación, no es de mi computador, por si acaso. O no es de computador de ustedes tampoco, porque a mí al menos me está parpadeando el Excel, en mi pantalla. Al menos de mi pantalla no, Leonardo. ¿No? Y varios dicen que tampoco en sus pantallas. Ah, qué raro, entonces debe ser mi computador. Entonces sí puede ser mi computador. Bueno, entonces, entonces, por ejemplo, si yo, si yo hago la relación al revés, ¿cierto? O sea, digo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero determinar cuál es el monto neto de un producto, ¿cuál es el valor neto de un producto? Lo que tengo que hacer entonces es tomar ese monto bruto y lo divido por 1,19. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, a mí cuando me dicen, mira, yo en mi negocio vendo 2.000. Y compro 1.500. Por lo tanto, gano 500. Ese es un análisis equivocado. ¿Por qué? Porque eso está visto desde el punto, desde el punto de vista del monto bruto. Pero si yo calculo neto, ¿no es cierto? Y cómo lo calculo, le voy a decir, mira, dame, cuando le digo más, cuando le digo más, le digo, ¿sabes qué? Quiero tomar como referencia, ¿no es cierto? Yo le digo, dame ese monto y divídelo por 1,19. Ese es el monto neto. Oye, y aquí, ustedes dirán, bueno, cuidado con eso, fíjense que hay otras funciones que yo las puedo usar, pero la verdad es que si me pongo a ver todas las funciones, pero hay algo que es más simple. Yo lo que hago es, mira, si quiero que me lo den pesos, tal como está acá, le digo, copiar formato, y se lo pincho acá y me queda igual, no sé todo, tal cual como está en precio. Y le hago aquí, bueno, yo uso en realidad mucho este lado, pero lo que puedo hacer aquí también, si yo quiero tener los valores hacia abajo, puedo decirle, mira, copiar, lo selecciono hacia abajo y le doy enter y me lo pego. ¿Ok? Entonces, este es el monto neto y fíjense que lo que yo estoy ganando en realidad, lo que yo estoy ganando en realidad son 420, porque el resto, el resto corresponde a IVA. ¿Por qué? Miren, ¿por qué? Porque yo tengo un IVA por la venta, o sea, el IVA, de hecho, va a ser la diferencia incluso entre el monto bruto y el monto neto. Es lo que yo estoy pagando de IVA. Entonces, el IVA que yo estoy pagando por eso va a ser eso menos eso que está acá. El bruto menos el neto va a ser el IVA. Ah, yo tengo que pagar 319 pesos de IVA por la venta que hice y voy a rebajar 239 pesos de IVA por la compra que hice. Recuerden que cuando, y ojo con una cosa, el IVA siempre se rebaja cuando la compra es hecha con factura. Ojo con eso. ¿No es cierto? En cambio, el IVA siempre se paga independientemente de si la venta es hecha con factura o con boleta. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros fijamos precio de venta y fíjense que es una cuestión tan simple como en cualquier negocio. O sea, claro, quizás, quizás, uno a veces cuando ve el precio de un auto, ¿no es cierto? Y ahí también es un poco engañoso a veces eso, que uno dice, mira, este auto son, no sé, 12 millones de pesos más IVA. Ah, lo que uno se mete en la cabeza son los 12 millones de pesos. Pero no está viendo, ¿no es cierto?, que el IVA, que es un 19, que es un 19% más, ¿no es cierto?, al tiro responde a esa pregunta, que interesante pregunta es esa. El IVA, que es un 19% más, me va a subir el precio del vehículo. Mira, a ver, perdón, voy a retomar esta pregunta, aquí estoy, ¿por qué entonces en tantas partes son reacios a facturas, sin embargo, con boletas si hacen ventas? Nunca he entendido eso. A ver, lo que pasa es que, no sé qué te refieres con reacios a entregar facturas, ¿por qué? porque la verdad es que yo nunca nunca he visto que pongan algún tipo de traba a la entrega de facturas, salvo que sea, o sea, la única exigencia en realidad que se pide para la entrega de facturas es la documentación de la empresa. O sea, yo no puedo, yo no puedo, por ejemplo, pedir factura, a mí, por ejemplo, siempre me llamaba la atención cuando yo voy a echar benzina, por ejemplo, y me dicen, bueno, usted, boleto a factura, yo en ningún caso debería pedir factura, ¿no es esto? Y si pidiera factura, tendría que yo entregar el ruto de la empresa, ¿no es esto? Y justificar por qué estoy pidiendo factura. Entonces, si yo voy y pido factura, pero no estoy, no acredito que realmente tengo una empresa, ¿no es esto? Y que ando yo con el ruto, andar con el ruto de la empresa es como andar con esta identidad, es uno. Entonces, la exigencia, yo no veo que haya como ser reacio a entregar el factura, sino que sí tienen que tener el respaldo de por qué, ah, por ejemplo, en la vega una empresa que vende materias primas, yo tengo una, voy a irme a echar, yo tengo una impostería, no me da factura, pero si mi nombre te dice que tendría que gobernarle más, no tiene sentido, sí, no, no, eso es mula, perdón, voy a usar la palabra correcta, no se me ocurre otra palabra, pero eso es mula. Ahí no le veo sentido, ahí no le veo sentido, claro, ustedes tienen que pagar boleta igual por el, tienen que pagar igualmente el IVA por la boleta, o sea, yo lo, quizá, quizá en el día, yo creo que es un tipo de justificación para no entregar, porque quizá, quizá mucha, mucha gente no tiene factura para entregar, ese es el problema, quizá, quizá no tiene hecho tráfito para entregar factura, o, o, o lo otro que pasa es que ya también, de ahí, y por ahí yo creo que puede ir, o sea, no sé si sea reacio, pero si es una maña, ¿por qué? porque muchas, muchas empresas hoy tienen que trabajar, alguna persona de la flojera, claro, 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 no se va bien a México en el sitio de una, claro, y de hecho, de hecho, ¿por qué? porque ahora con la, perdón, con la exigencia de la facturación electrónica, ¿no es cierto? Yo ya no puedo, precomiendo, ocultar mi venta, claro, pues ese, o sea, el, el sentido de la facturación electrónica justamente fue, oye, ¿sabes qué? Ya corté volada con esta famosa maña de estar ocultando las ventas, nosotros, claro, si usted me dice, oye, es que no me entrega factura, pero me da un corte, yo creo que sencillamente es una maña, no hay, no tiene un sentido mayormente tributario, quizá, con respecto a hacer impuestos, o quizás, como dice, muy bien, puede también, sencillamente no se maneja, ¿no? Entonces, entonces, ¿cuál es la mejor forma, cuál es la mejor forma, en este caso particular, voy a, voy a, voy a cambiar esta cuestión acá, ah, bueno, y yo lo que decía, no lo que decía, cuando yo tengo, cuando yo presento un precio de venta, por lo general, a mí también, cuando me entregan un precio de compra, yo no digo, por ejemplo, por ejemplo, no sé, en el caso de, que me comentan recién, de la pastelería, cuando, en la pastelería, cuando yo pongo el precio de una torta, yo no digo, oye, la torta vale 4.000 más, IVA, yo digo, una torta vale 4.000 pesos, perdón, soy, me declaro ignorante, en cuanto al precio de, de, de algunos productos, así que estoy, por favor, si alguien me dice, oye, 4.000 es muy caro, 4.000 es muy barato, entiendo, entiendo mi ignorancia con respecto a la repostería, entonces, cuando alguien dice, la torta vale 4.000 pesos, lo que están diciendo es, la torta vale 4.000, más público, pero, ustedes no le dicen a la persona, mira, la torta vale 4.000 más IVA, yo digo, la torta vale 4.000, yo juego una cosa, porque también, también, ojo, hay mucha gente que dice, ah, es que entonces si yo quiero, le pongo 4.000, y le agrego el IVA, y le subo el precio, pero tampoco es tan así, porque tampoco es cosa llegar, y subir los precios, para poder tener, un, un margen mayor, porque hay alguien, hay alguien que me restringe eso, y ese alguien se llama mercado, entonces, si yo por ejemplo, en vez de vender la torta a 4.000, la voy a vender a 4.760, porque le quiero incluir el IVA, va a llegar el mercado, y me dice, voy a decir que, en la pastelería de frente, la misma torta la venden a 4.200, ¿qué es lo que va a hacer la persona, si va a ir para la pastelería de frente? ¿no es cierto? Entonces, tengo ciertas restricciones, por supuesto, en las cuales yo no puedo, no tengo, no tengo total libertad, de jugar con los precios, ¿eh? Entonces, entonces, cuando nosotros hacemos, el flujo de caja, ¿no es cierto? le digo, a ver, ¿cuáles son las ventas que yo tengo? Y hagámoslo en términos totales, por ejemplo, nosotros decimos, oye, y cuando nosotros hagamos esto, veamos estos montos, recuerden que, siempre partan, siempre empiecen, siempre empiecen, con el monto total, ¿no es cierto? y después, hacemos el desglose, con el IVA, claro, porque eso es súper importante, entonces, por ejemplo, por ejemplo, primero, ¿cuáles son mis ventas? Ah, en el son 200.000, son mis ventas, y eso, va a conformar, los ingresos que yo tengo, quizá me estoy tirando un poco debajo, pero, no es lo mismo, prefiero trabajar, a través de un número más chico, ¿ok? Ahora, esos son mis ingresos, entonces, bueno, ¿cuál es mi total de ingresos? Lo que estamos claros es, es que mis ingresos, vienen por la pena, ¿ok? ¿Cuál va a ser entonces, mi total de ingresos? Va a ser, los 200.000 de acá, y lo vamos a bajar hasta acá, vamos a ajustar aquí, el tamaño de la cinta, ¿cuáles son mis egresos? ¿Cuáles podrían ser mis egresos? ¿Mis egresos podrían estar dados por? ¿Ya? Las compras. De hecho, ese es el principal egreso que tengo, ¿no es cierto? Por las compras. Miren, yo juego una cosa, por ahí alguien dijo arriendo, yo juego una cosa, porque mucha gente tiende a equivocarse, a no tomar en cuenta todas las variables que están incluidas en un, pues claro, costos fijos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son mis costos fijos? ¿Cuáles son mis costos variables? ¿Ok? Yo, por ejemplo, miren, yo por ejemplo, cuando hago un presupuesto para mi casa, yo digo, ¿qué es lo que tengo yo como ingreso? Bueno, mi sueldo, ok, perfecto, ese es mi ingreso, listo. ¿Cuáles son mis egresos? Bueno, el dividendo, ¿no es cierto? Pago de los servicios básicos, TV cable, qué sé yo, ¿ok? Pero además también voy considerando otros ingresos, bueno, en estos días no ha sido tan así, pero también voy considerando otros ingresos, oye, ¿cuánto es lo que yo me gasto en benzina? ¿Cuánto es lo que me gasto en TAG? Por ejemplo, ¿cierto? Y hago un total de mis ingresos y hago un total de mis ingresos supuestamente el colegio, no sé qué decir, y supuestamente ese margen que es lo que a mí me debería quedar como ahorro mensual, ¿ok? Por supuesto, cada uno tiene distintos ingresos y gastos, ¿no es cierto? ¿Ok? Y considerando qué tipo de deudas tengo, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, las compras, sumamos que las compras son, acá vale, 90.000, ¿ok? Y de hecho más, perdón, y de hecho más, vamos a, voy a, voy a formar acá, hacia abajo, ¿ok? y lo voy a poner como negativo, las compras son 90.000. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? El arrendo. El arrendo, ¿cuánto puede ser? Supongamos que el arrendo son 30.000. ¿Sí? Ya, voy a arreglar un poco más la pantalla. Perdón, estoy bien, ahí está. ¿Hoy está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Me está bien? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. El tema del pago con tarjeta de crédito es una tonta. Hoy, dos, ¿no? ¿Se agrega el ingreso al mes siguiente? Debería agregarse el ingreso al mes, pero, 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 pero fíjate una cosa, ojo ahí, ojo ahí, Luis, porque, si bien es cierto, te va a llegar como pago al mes siguiente, la venta ya la hiciste. Por lo tanto, independientemente de que tú compres con tarjeta, o sea, que te paguen con tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Que te paguen con otro tipo de medio, el IVA lo vas a tener que pagar igual este mes. Sobre esa misma venta. ¿Cierto? Entonces, una cosa es la venta que te hiciste, otra cosa es, no sé, todo lo que te vayan a pagar a ti posteriormente. ¿Ok? Entonces, claro, yo tengo las compras, tengo el arrendo, ¿qué otra cosa puedo estar, puedo tener como egreso, por ejemplo? ¿Qué otra cosa puedo tener como egreso? ¿Maquinaria? Más que la maquinaria, como tal, mi sueldo. ¿Los gastos comunes? ¿Los gastos comunes? Gastos comunes, mira, gastos comunes son, son otro concepto, lo que tú, y yo, y si bien, creo que puedo interpretar eso, los gastos de servicios básicos. No sé, no sé si, Mauri me dijo eso, me dijo, con respuesta a, 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 a luz, agua, no sé, todo, gas, etcétera. ¿Eso te referías, no? Sí. Sí, ok. Entonces pongámosle ese servicio básico, y aquí vamos, vamos, vamos a englobar todo lo que, todo lo que es luz, agua, etcétera. Traslado, por ejemplo, ok. Traslado. ¿Está bien el tamaño de la pantalla, aquí o no ahora? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Es que, como me pidieron, no, que lo, no sé, claro, los tres lados, por ejemplo, ahí no, tengo otro, otro lado, también puede ser un, un gasto. ¿Qué otro gasto puedo tener? ¿Qué preocupa? ¿Gar sueldo? ¿Sí? Yo juego una cosa, una cosa, cuando yo pago sueldos, cuando yo pago sueldos, también el ideal es considerarlo todo dentro del mes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a alguien le pago, no sé, 100 mil pesos de, obviamente, no, no es, no es, no es, no es, no es, no es, no es lo real, pero, pero, por supuesto, yo tengo que pagarle también sus cotizaciones previsionales para el mes siguiente, ¿cierto? Pero igual yo creo que por un tema de orden, lo mejor es considerarlo como egreso del mes, también, ¿ok? Entonces, tengo servicios básicos, traslados, sueldos, por ahí, cuando yo no sé cuántos cupos de gas, agua y electricidad para producción, a todo esto tendría que, ah, lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que, ahí entramos en otro análisis, ahí entramos en otro análisis, y, y aquí está, aquí entramos en un análisis de, de, de cómo yo hago la distribución de los costos de, de la prima, mano de obra, y costos fiscos, costos directos de fabricación. Yo creo que eso podría ser como en otro, otro, otro tipo de análisis diferente. Ahora, cuando no sabes cuánto cupas, mira, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes hacerlo de estimación, puedes hacerlo de estimación, ¿cierto? Porque, claro, uno, yo muchas veces ocupo, en mi casa, por ejemplo, para, para poder hacer, estas cosas. Claro, y uno, yo no dice, oye, ¿qué es lo que yo ocupo? No lo ocupo en mi computador, no sé, en el televisor, en cualquier tipo de artefacto eléctrico que tengo en la casa, y quizás, por supuesto, iba a ser mucho más, difícil poder hacer, poder hacer análisis de cuánto yo ocupo. Mira, y de hecho, ¿cómo, cómo yo podría, quizás, haciendo un análisis histórico? Yo podría decir, oye, antes de yo ponerme con mi pastelería en la casa, ¿cuánto gastaba de luz? 10.000 pesos. Oye, ¿cuánto es lo que estoy pagando ahora? 15.000 pesos. Bueno, esos 5.000 pesos, ese diferencial, de 5.000 pesos, yo se lo puedo atribuir a la producción. Por ejemplo, esa sería una forma. Entonces, bueno, tengo las compras, el arrendo, servicios básicos, traslados, sueldos, ¿cierto? Ahora, en términos de los sueldos, incluso, yo puedo, yo puedo verlo como un único total. ¿Por qué? Porque yo, dentro del sueldo que le voy a pagar a la persona, también estoy considerando el monto de las cotizaciones. Me refiero a la FP o la ISAPRE, que yo le voy a pagar a esa persona. ¿Ok? Entonces, entonces, claro, yo la persona, yo voy a pagar 400.000 pesos mensuales, bruto. A veces uno dice, bruto. Ah, ok, ¿qué significa eso? Que, a los 400.000 pesos, yo le descuento la FP, le descuento la ISAPRE, pero lo que yo, yo, como empresario, voy a estar pagando, igualmente son los 400.000. ¿Qué es lo que recibe la otra, el trabajador o la trabajadora? Ese es otro cuento. ¿No es cierto? Eso es una parte, pero lo que yo estoy desembolsando, igualmente, son 400.000 pesos. Entonces, yo tengo que verlo desde mi punto de vista. ¿Cuánto es lo que yo estoy desembolsando? ¿Sí? Supongamos, entonces, que servicios básicos pago, no sé, 12.000. ¿De traslados, cuánto puedo pagar? 10.000, algo que en todo caso está muy en boca ahora, el delivery se ha hecho como bastante, se ha hecho un costo, un costo bastante arriesgado en estos días, todo ahora se hace vía delivery. ¿Qué? Y supongamos que los sueldos, aquí vamos a ir modificando algunos montos, y supongamos que los sueldos yo pago 50.000. Todo esto es egreso, yo lo pongo, yo lo pongo en negativo, siempre pongo menos algo para reflejar, para destacar que es un egreso. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo, mire, cómo yo puedo darle este formato a esto? Yo sencillamente lo selecciono, le doy click con el botón, va, se me salió, perdón. Lo selecciono, le doy un click con el botón derecho y el formato de celdas. El formato de celdas, le doy click, y aquí por ejemplo le selecciono moneda, no sé por qué me pasó esto, donde estaba propagando aquí me está fallando con el José. Formato de celdas, yo selecciono aquí donde dice moneda, ¿no es cierto? Y aquí le pongo, por ejemplo, pesos, y si quiero destacar en rojo el negativo, ¿no es cierto? Te pongo ahí también y le digo, aceptaré esa forma, me queda con este formato. Yo prefiero hacerlo así por un tema, es como para destacar, por supuesto, que tengo. Oye, ¿y qué otro regreso tengo también? ¿Y qué otro regreso tengo también que lo estamos considerando ahora? Sí, lo estamos considerando acá estos, sí. El IVA. Exactamente, el IVA. ¿Y cómo yo calculo el IVA? Miren, yo puedo acá abajito, abajito, yo no puedo hacer el de ventas, ¿cierto? Y le voy a poner más. Cuando le pongo más, le digo, mira, hazme referencia a esta celda, a las ventas. Y le doy enter. Fíjense que si yo le cambio, si yo, por ejemplo, le cambio esto y le pongo, y de hecho lo vamos a cambiar, porque me están subiendo los gastos, me están subiendo los ingresos, así que no puedo ir a la quiebra. Si yo le cambio aquí por 400.000, por ejemplo, le cambio acá también automáticamente por 400.000. ¿Cierto? Esa es la gracia que tengo yo con el exceso que yo puedo, yo puedo ir linkeando esto. Miren, y voy a poner acá el total de compras. ¿Sí? Y aquí lo voy a poner menos, quiero que me lo dé positivo acá. ¿Cuánto era mi total de compras? 90.000. Pero ojo, recuerden que esto es en valores brutos. En valor brutos. Por lo tanto, si yo quiero tener el neto, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando? Esto lo divido por 1,19. ¿Cierto? Voy a poner un formato acá. Y en el caso de la compra, igual. Lo tomo y lo divido por 1,19. ¿Verdad? Por lo tanto, si el IVA se lo voy a apagar. Miren. Perdón, alguien tiene un micrófono abierto, perdón. Ahí sí, gracias. Bien, entonces, el IVA que yo voy a pagar va a ser los 400.000 menos que esté montado acá. Y el IVA al cual yo tengo derecho a rebaja, que es lo que se llama el IVA crédito, ¿cierto? Por las compras, va a ser esto de acá. Por lo tanto, lo que yo voy a pagar de IVA en ese mes particular va a ser de 70, no, perdón, de broma de pulsar, menos 49.496. Y ese IVA, yo le puedo decir, ¿sabes quién? Menos, le doy menos, también es como decirle, mira, tómame tal monto, pero dámelo como negativo, esto es con signo contrario, eso de acá. Y eso me da, y eso me da mi total de ingresos. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago eso? Para sumar todo, le digo, mira, dame igual, suma, le abro paréntesis, y selecciono todo este rango de acá. Y cierro paréntesis. Ese va a ser de acá, y lo voy a poner con negrilla para que se estague un poco más. Ese va a ser mi total de ingresos. Perdón, voy a correr esto un poco hacia abajo. Ahí. ¿Sí? Ese va a ser mi total de ingresos. ¿Sí? Luego, luego, eso me entrega mi saldo. ¿Sí? O sea, yo sé que al final del mes de enero me quedé con eso, más esto de acá, o sea, los 400.000 menos los 241.496, me quedo con 158.504. ¿Sí? Ahora, eso es el flujo. Lo he dicho, cambié un poco, no, el flujo neto. ¿Sí? El flujo neto va a ser 158.504. ¿Sí? Mire, fíjese en una cosa. ¿Qué otra cosa yo podría considerar acá también? Claro, o sea, en ese mes yo puedo decir, ah, mira, tengo liquidez. ¿Sí? Tengo liquidez. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa yo podría? Y mira lo que voy a hacer acá, voy a dedicarme a hacerla aquí, ¿eh? Bueno, lo voy a poner acá bajito, de hecho. Lo voy a poner acá bajito. Yo podría decir, ¿cuánto es el saldo inicial? ¿Al mes? ¿Y cuánto es el saldo final? ¿Sí? O sea, yo podría decir, mira, sabes que yo en el mes de enero partí con, por ejemplo, 50.000 pesos. Con eso yo partí. Claro, le agrego entonces los 158.504 más, perdón, los 50.000 y tengo entonces un saldo final de los 108.504. Con eso yo me quedo para el mes de enero. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que yo en el mes de enero me quede con un saldo final de 208.504? Un tipo de seguro contratado. ¿Eso se pondría en el costo fijo? Claro, de hecho, es más, lo pondría acá, dentro de tu, más que, más que, mira, más que pensar en este caso como costo fijo, costo variable, Luis, piénsalo como como ingreso y egreso. Porque cuando nosotros hablamos de un flujo de caja, por lo general lo clasificamos en ingreso y egreso. ¿No es cierto? Porque, y aquí quizás me voy a ir un poco más, algo un poco más, un poco más adelantado, ¿no es cierto? No todos los costos fijos, costos variables representan un ingreso. Entonces, por eso que yo, para efectos flujo de caja, prefiero hablar de ingresos y egresos. Entonces, esa es la forma en la cual yo traduzco un flujo. Entonces, mire, ¿cómo, cómo, cómo no hago esto para el mes de febrero? Para el mes de febrero. Oye, ahora, eso, esto va a vender netamente, por supuesto, cuál es el tipo de producto que ustedes están vendiendo. Entonces, esta cuestión también, bueno, y nosotros acá estamos inventando también cuáles son los, los, los egresos. O sea, yo sé que los ingresos van a ser las ventas y punto final. ¿Cierto? Eso, eso no tenemos discusión. O sea, acá, entre todos ustedes, el gran ingreso que todos tenemos acá son las ventas. ¿Cierto? Lo que va a cambiar, lo que va a cambiar, dependiendo del tipo de negocio que ustedes tengan, van a ser los egresos. Por ejemplo, miren, yo he visto mucho, por acá, desde donde yo vivo, nosotros que, que pasan, pasa, pasa un auto, por ejemplo, vendiendo pan. Entonces, quizá, bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que yo consideraría esa, esa, esa persona como egreso de su venta de pan? Va a decir, ah, mira, yo compro todas las materias para el pan, ¿no es cierto? ¿Cuánto quizá me genera de gasto del horno para, para, para efectos de hacer pan, etcétera, etcétera? Pero, pero si, si la persona pasa vendiendo un auto y se da vuelta como a dos kilómetros por hora, literalmente, como a dos kilómetros por hora, y con un parlante, qué sé yo, ¿no es cierto? pan amasado con, 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 pero, ¿qué otra cosa debería considerar esa persona para, para efectos de, de, de sus costos, de su egreso del mes? Yo creo que es un monto menor. Esa persona que pasa vendiendo un auto a dos kilómetros por hora, gasta mucha más benzina de lo que puede gastar cualquier otro automovilista. Entonces, también tiene que considerar, claro, porque, porque andar en primera o segunda todo el rato es un gastadero de benzina increíble. ¿No es cierto? Entonces, esa persona también tiene que considerar cuánto le gastan combustibles. Por ejemplo, para su segreso del mes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo parto ahora en mes de febrero? Bueno, hagamos el mismo análisis. Ah, y yo lo que quería decir con esto, quería decir, oye, mira, ¿sabes qué? Supongamos que, dependiendo del tipo de negocio, yo en febrero puedo aumentar o puedo disminuir mis ventas. ¿No es cierto? Yo aquí desconozco un poco cuál es el modelo, o sea, cuál es el tipo de negocio que tiene, que tiene cada uno, cada uno de ustedes, no sé, bueno, aquí lo voy a estar diciendo, tiene impresión, una pastilla de día, ¿no? Pero, y en ese aspecto ustedes pueden quizá aumentar o pueden disminuir su plan. ¿Ok? Supongamos que en el mes de febrero yo tengo entonces ahora ventas de 350 mil pesos. ¿Recuerdan qué es lo que quiero? Ah, como me salió aquí ahora así, ¿qué es lo que todo hago? Te pongo, perdón, al revés. Estamos desde acá, de hecho incluso puedo seleccionar todo, acá, y le digo, pongo el formato, y me lo copio todo hacia abajo igual. ¿Ok? Entonces, esa forma, es un tema, mire, yo soy súper, soy súper, estricto con eso, de hecho, porque no es lo mismo que para mí puedo poner un monto de esta forma, pongamos cuando un monto como ese, ¿no es cierto? No es lo que me presenten de esa forma, y yo digo, ¿qué número es este? ¿No es cierto? Hay que me lo presenten de esta forma, o sea, hay una cuestión, bueno, aquí se me fue la, pero ahí está. ¿Ok? Hay que me lo presenten de esa forma. ¿Ok? Entonces, ahí cambia totalmente la lectura. Si el vehículo de la empresa que se incluye permiso de circulación y seguro como agreso, debería, pero el permiso de circulación, ¿de seguro cuánto? eso lo pago una vez a año, ¿no es cierto? Mira, que buena pregunta esa. ¿Debería incluirlo como agreso? Sí, debería incluirlo como agreso, pero solamente, solamente como agreso del mes de marzo. Ojo con eso, porque yo el permiso de circulación lo pago únicamente en el mes de marzo. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer nuevamente, lo mismo, ¿no es cierto? Y aquí vamos, 70.000, perdón. Si lo que voy a hacer, es que es 100.000. Si te ponía aquí vamos, menos 20.000, menos 7.000. ¿Está viendo que el servicio básico el arrendo? En todo caso el arrendo, ojo el arrendo, puede ser un punto fijo, ¿no es cierto? va a ser igual. ¿Ok? El sueldo va a ser el mismo también. Y el IVA, nuevamente, va a ser diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto mismo que estoy, esto mismo que hice acá, mire, lo puedo copiar, le doy pegar, y aquí yo puedo decir, mira, esto es el mes de enero, y esto es el mes de febrero. ¿Verdad? ¿Verdad? Una vez que uno diría, entonces, mire, ¿qué es lo que hice acá? El fruto, con respecto a las ventas, voy a buscar el valor de las ventas, 350.000, con respecto a las compras, un poco menos, para que me cambie el signo acá, 80.000, esto es lo que voy a pagar de IVA, en el mes de febrero, 43.109 pesos. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que hago después? Ponería, pongo menos, menos, para que me lo dé como negativo, 43.109. Luego, ¿qué es lo que hago acá? Bueno, de hecho, mira, escucha una cosa, yo puedo tomar, pongo todo acá, y le digo, cópiamen, copiar, me paro acá, enter, y lo que pega no es el número, en la fórmula. Entonces, lo que hace es sumar todo lo que está acá, si usted se fijan, está seleccionando justamente todo el monto de acá. ¿Sí? Entonces, lo que estoy copiando ahí es la fórmula, no el número. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto hace el flujo neto? 350.000, más, en este caso, como está negativo, 219.000, o sea, el flujo neto del mes, fue de 130.000, pero el saldo, el saldo inicial, ojo, con lo que yo empecé, el mes de febrero, es con lo que yo terminé, el mes de enero. O sea, mi saldo inicial, son, 208.504, y le pongo, dame ese valor que está, anterior, ¿no es cierto? Por lo tanto, el saldo final, que yo tengo ahora, al mes de febrero, son 339.395 pesos. ¿Ok? Entonces, de esta forma, de esta forma, yo puedo diferenciar, cuánto es lo que yo gané en el mes, ¿no es cierto? Y de esta, y acá, cuánto me está quedando a mí, acumulado, en mi cuenta corriente, o, 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 por el bolsillo. ¿Se fijan? Esa es la importancia, de poder separar la información. No sé si era un poco, lo que, lo que, lo que tenían en mente, o sea, esa, esa es la forma, de poder separar la información. Entonces, ¿qué es lo que, a ver, yo insisto con una cosa, o sea, hay muchas cosas, del manejo del éxito, que yo puedo, puedo quizá, de hecho, Mario, y les voy a, les voy a confesar a mí, o sea, yo cuando estudié, en la universidad, a mí nunca me enseñaron Excel. O sea, ahora, no es porque, no es porque no teníamos, no es porque no teníamos programas en la universidad, sino que, creo que porque, cuando yo estudié, no estaba masificado el Excel. O sea, en ese tiempo, hasta del año 95, 95, que fue cuando yo entré a estudiar, a nosotros nos enseñaron 4 Pro, que era otra planilla de cálculo, por supuesto, con menor, con menor funcionalidad, ¿no es cierto?, pero, que era muy parecida. Entonces, entonces, quizás, quizás, el Excel como tal, es, tiene mucho de autoaprendizaje, tiene mucho de autoaprendizaje, pero lo que, lo que importa, lo principal, que yo tengo que tener, es claro, para qué lo quiero usar. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, muchas veces, yo muchas veces, les digo, les digo, les presento una, una información, en una planilla Excel, y les digo, ok, ¿qué podemos hacer con esto? Y empiezan a, a tirar ideas, no, podemos sacar unas fórmulas, podemos hacer, macros, tal, y todo, ya, ok, pero, pero, todo eso que me están diciendo, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Cuál es el objetivo, de usar, lo que ustedes me están proponiendo usar? Y ahí como queda, como queda así como, si, en realidad, no sé, no sé, no sé, el punto acá, el punto acá, no es, no es así, o sea, bueno, quizá, quizá aquí ya, más o menos, les queda, les queda un poco clara, la estructura, ¿Cierto? de lo que, de lo que se quería, de cómo yo puedo, manejar mis ingresos, mis ingresos, ¿Cierto? Cómo yo puedo, por ejemplo, ir llevando un orden, con respecto al IVA, ¿Ok? Y esto es, esto es, cómo yo voy llevando un orden, con respecto al IVA, esta cuestión es fundamental, mucha gente no lo considera, y es por eso, es por eso que después, muchos negocios, se ven sobrepasados, en su capacidad de pago, ¿Y por qué se ven sobrepasados, en su capacidad de pago? Claro, y dice, mira, ¿Por qué es esto? O sea, dicen, yo vendo 400 mil, y compro 90 mil, me quedan 300 mil, no, pero no es eso, no es eso, porque hay una parte, que tengo que pagar de IVA, ¿Me fijas? ¿Me explico, no? Entonces, si yo soy capaz, ¿Ustedes son capaces? Bueno, sé que lo son en todo caso, pero, de manera ordenada, e identificar, y ordenar su información, el resto sale casi solo, es así de simple, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que, qué es lo que tienen que hacer ustedes? Primero que todo, identificar cuáles son sus egresos, e identificar cuánto, no solamente cuáles son sus egresos, sino que además también, identificar cuánto, son sus egresos mensuales, ¿Ok? Y con eso, ustedes pueden saber, cuánto que están ganando en el mes, y con cuánto se están quedando, al final de mes, ¿Bien? Y esto, y esto, por supuesto, yo lo puedo replicar, para los meses siguientes también, ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, o algo que quieran, quieran, ¿No? No, todo bien, gracias. Sí, buenísimo. Voy a, voy a, si quieren, yo le puedo enviar esta planilla, a Carolina, y después se la, se la hace a ustedes, para que, para que la tengan como, como, como algún tipo de modelo, y para poder, y por supuesto, siempre también estará la posibilidad, de, y por ejemplo, bueno, el día, el día, miércoles siguiente, porque ya estamos, más o menos, llegando a la hora, el día, el día, el día, el día siguiente, vamos a ver nosotros, algunas, algunas, algunas consideraciones contables, respecto al manejo de su información contable, y ya el mes, el día siguiente, y de hecho, bueno, aquí yo sé que quedé un poco en deuda, para, yo recomiendo trabajar, perdón, aquí voy a, voy a hacer la resolución, ahora que me dicen, descargué el Excel para el celular, yo recomiendo trabajar más en computador, el Excel, el celular no me, no me rica mucho, como, como que se pierde un poco, se pierden un poco, algunas funcionalidades, ok, yo, yo al menos soy, eh, medio, enemigo de manejo de office en celular, ahora, es una apreciación personal, es una apreciación personal, pero yo, yo sé que quedé un poco en deuda, aquí con lo que me decía, lo que me pidieron delante, eh, con respecto al manejo de stock, ¿no es cierto?, quizás eso es, lo que es manejo de stock, lo podemos ver como parte del taller portable, de la próxima día de miércoles, eh, y también, porque, oye, es, mira mi mascota, papi, ¿perdón?, ah, acaricela, perdón, salió el micrófono, ¿por qué? Sí, lo voy a silenciar, creo que lo silencié, ok, entonces, bueno, lo que decía, lo que es manejo de stock, quizás, quizás lo podamos ver la próxima semana, no sé si estoy, porque igual también es un punto muy importante, dentro del manejo de la información contable, ¿ok? Bien, con esto, completamos nuestra primera, parte de los talleres que, por lo menos por mi lado, como les digo, ya estamos más o menos a la hora, no quiero, alargarme mucho más, así que, muchas gracias, y bueno, el próximo miércoles podemos, podemos ir complementando algunas cosas más también. Sí, claro, esa es la idea de poder hacer las tres sesiones, no sé por qué no se activa la cámara, me gusta que nos veamos, pero, bueno, más que todo les quería decir que, todas las dudas que le pueden haber quedado acá, la traigan para la segunda sesión, y cualquier cosa que tengan duda, ahí me van avisando. Yo les voy a enviar los correos, a sus correos, a quienes participaron, con la encuesta, para que ustedes puedan evaluarla, y así también nosotros le hacemos llegar el material, ahí sí, las veo. Perdón, 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 déjeme que, hay una pregunta acá, que me dice, me queda una duda con la fórmula, ¿qué fórmula, María es? ¿Para calcular ya acá? ¿Para calcular qué cosa? Me parece que, me parece que, no sé si te refieres a esto, ¿no? ¿Esto que está acá? ¿A lo que vimos al principio? En todo caso, en todo caso Carolina, mira, si quieres tú les puedes dejar mi correo también, para que me envíen un correo, ningún problema, yo no tengo, ningún problema que me envíen un correo, y en la medida de lo posible, también les voy contestando, las dudas que pueden tener, que les pueden enviar en el camino. Leonardo, ¿te puedo venir, por favor? Sí, dime. Mira, yo conozco, yo conozco muchos, muchos emprendedores que, que tienen negocios estacionales, ¿sí? Como estás viendo este tema de flujo caja, pero tú vas a dar puntualmente, el rubro turismo, ¿ya? ¿Ya? El rubro turismo es, básicamente, desde noviembre hasta, hasta marzo. Claro. Tú, en un minuto, ¿qué tip, o qué consejo le harías tú a esos emprendedores, por ejemplo, cuando, cuando, en marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, esos meses, ¿cómo poder ordenar las platas, cómo poder ordenar las ideas, atrás de un flujo de caja? Y que, y que no se puedan desordenar, en un minuto, Leonardo, gracias. O sea, lo que pasa es que, mira, en, en el caso del turismo, tú me preguntas, oye, ¿cómo, cómo yo puedo ordenar el flujo de caja? Exactamente de la misma forma que tú lo ordenas acá. La única diferencia, la única diferencia, es que tú, si me des, pues, supongamos, no sé, tú quieres que, en el, mira, voy a, a ver si puedo, va, la única diferencia, por ejemplo, es que, no sé, por el mes de enero, por ejemplo, va a tener un ingreso de, tres millones de pesos, por decirte algo, mira, y fíjate que la información sigue estando ordenada, igual de esta forma, ¿sí que no? O sea, te va a cambiar lo que, en el mes de febrero, quizás puedes tener una, de dos millones, de 500 mil, y ya cuando te baja en marzo, tienes una, 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 un ingreso quizás de 500 mil, te fijas, y tus costos quizás van a seguir siendo los mismos, bueno, aquí podemos, son una hoja de alivio del mismo, ¿ah? ¿te fijas, no? Lo que te va, claro, y aquí, y aquí en adelante, vas a empezar a tener flujos negativos, ¿no es cierto? Pero, pero, vas a tener, igualmente, un saldo positivo. Entonces, la información, tú la ordenas de la misma forma, la única diferencia, es que, la única diferencia, es que, es que, en los meses, en los meses que no tienes, en los meses que no tienes, mucha fluencia pública, obviamente, tus ingresos van a ser menores, pero quizás tus costos van a ser lo mismo, y quizás también algunos costos tuyos, van a empezar a cambiar también, o sea, hay varios costos que van a disminuir, entonces, el, el, el flujo, básicamente el mismo, ¿no? No cambies, voy a, tenerme acá, ¿ok? Bien. Eso entonces, así que, le agradezco mucho su asistencia, y, nos encontramos nuevamente, el próximo domiciliario.